Hola, en este video tutorial quiero mostrarles, este es un Sony, es el Sony MHC-GX470 La falla que está presentando este equipo de sonido es muy común en este tipo de mecanismo de sonido Aquí podemos observar que conectamos la red eléctrica y pueden observar que enciende lo que es el demo Este problema mayormente es del mecanismo de la casetera, vamos a darle el mando de encendido Pueden observar que el equipo enciende normalmente pero pone la letra ejecutar y pasa a stand-by Ya luego no podemos encenderlo ni hacer más nada con el equipo hasta que no desconectamos y conectamos nuevamente Aquí le vamos a enseñar un paso muy fácil y sencillo de resolver ya que esta avería procede de la casetera de casé ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tratar de engañar lo que es el sistema Engañar el sistema de la casetera para que el micro destete como que todo está bien Vamos a proceder a desarmar el equipo y a mostrarles que es lo que vamos a hacer para solucionar esta falla Pueden observar que lo que es la goma del, no sé cómo le llaman en su país, ustedes me dirán O los rodamientos de la casetera cuando las conectamos deben ponerse en tiempo El motor gira y si pueden apreciar de este lado está girando todo normal Pero de aquel lado no está girando a la misma velocidad que este lado Y eso produce que la casetera de aquel lado no se ponga en tiempo y el equipo detecta una falla Entonces lo que vamos a hacer en ese caso es concentrarnos en la parte que está averiada Que es este lado, como pueden observar lo vamos a conectar nuevamente Y cuando comienza a girar pueden observar que aquel lado está girando pero este lado se detiene Aquí es donde vamos a hacer lo que es la magia y vamos a proceder a engañar el circuito Vamos a desconectar el circuito y lo vamos a conectar nuevamente Pero en este caso vamos a girar la polea cuando el motor comience a girar En la misma dirección en que gira la otra polea Ahí la ponemos a girar, cuando gire que se ponga en tiempo Desconectamos de la red eléctrica porque ya ahí está en tiempo Eso es lo que haríamos para engañar lo que es el circuito de protección Y aquí vamos a eliminar o a quitar lo que es la bobina del selenoide de este lado Se podía resolver cambiando las gomas o engrasando el mecanismo Pero ya esto no se utiliza Así que lo recomendable creo que es anular el selenoide Vamos a desconectar una bobina del selenoide Pueden desconectarla a lado como ustedes quieran Lo que es que ya una vez que hagamos esto se va a eliminar la protección del equipo O sea ya el equipo no se va a proteger como pueden observar la hemos retirado aquí Y vamos a mostrarle como funciona el equipo Vamos a proceder Vamos a alejar un poco la cámara primeramente Para que se pueda ver el proceso Dale like y comparte con amigos y familiares En todas tus páginas y tus redes sociales Vamos a conectarla a la red eléctrica Y vamos a hacer el mismo proceso que hicimos al inicio Vamos a dar el mando de encendido Luego que presente el demo Vamos a dar el mando de encendido Acá Ahí podemos observar que ya el equipo enciende Y le damos tiempo y podemos observar que ahora si sale en FM Y no sale la letra que es ejecutar De esta forma sencilla ustedes pueden resolver esta avería en este tipo de equipo Ya que como les dije esta casetera no se utiliza No vamos a poner audio porque simplemente quería mostrarle lo que es la reparación O como eliminar esta protección Como les dije la pueden poner a funcionar cambiando las gomas O lo que es engrasando los rodamientos Para que estos entren en tiempo Y el equipo pueda funcionar perfectamente Pero ya aquí hemos solucionado esta avería Para que ustedes también se la aprendan Así que dame like, dale like y comparte con amigos y familiares Y déjame los comentarios debajo del video Si te gustó este video Gracias por todo Hasta la próxima